¿Qué es la enfermedad mundial? Como es de conocimiento público, estando alejada de su madre. Sin embargo, debido a la situación que ha tenido Alejandra Guzmán con los polímeros, al parecer ella se puso muy delicada. El periodista ha señalado que la Guzmán ha tenido fuertes complicaciones por los polímeros. Por esta razón, varios expertos la revisaron y aseguraron que ella requiere una cirugía más, la cual no estaba programada. Los médicos necesitan quitar gran parte de estos polímeros a su cuerpo. Tras haberse puesto esta sustancia para incrementar el tamaño de sus atributos, Alejandra ha tenido demasiadas complicaciones en los últimos años. La cantante realmente desconocía lo que le estaban poniendo a su cuerpo. Por supuesto, no sabía cuánto mal le iba a hacer a futuro. Tristemente, la madre de Frida Sofía estuvo a nada de partir de este mundo. Pero lo bueno fue que esta situación se pudo controlar a tiempo. No obstante, esta sustancia no ha podido ser retirada en su totalidad del organismo de la cantante. Por esta razón, se pueden presentar algunos contratiempos en el estado de salud de Alejandra, tal y como está pasando ahora. Alejandra Guzmán está teniendo estos contratiempos de salud, mientras su hija Frida Sofía está teniendo contratiempos legales. Hace un par de días se reveló que Frida Sofía había sido agarrada por las autoridades en Miami por causar alteración al orden público y resistirse a que las autoridades se la llevaran. La fotografía se hizo tendencia en redes sociales y hasta este momento Frida Sofía ya habló al respecto. Supuestamente, todo surgió porque Frida Sofía no quiso pagar una botella de agua. Situación por la cual, según la hija de la rockera, el personal del restaurante se fue físicamente en su contra y después llamaron a las autoridades para que se la llevaran. Al momento de salir de las instalaciones de las autoridades, Frida Sofía le mostró a diferentes medios de comunicación las marcas que le dejaron en todo su cuerpo. Frida aclaró que estas marcas no se las hicieron las autoridades, sino las mismas personas encargadas del restaurante. Asegurándolo con una certeza y con una frialdad y con una... De igual manera, dentro de la familia Pinal se han dado a conocer nuevos detalles acerca del caso de Adela Micha. Silvia Pasquel ahora reaccionó acerca de las declaraciones que hizo la periodista, asegurando que su madre, doña Silvia Pinal, ya iba a partir de este mundo. Realmente no nos interesa la amistad con una persona que se expresa así. Recordemos que la legendaria periodista, durante un corte comercial de su programa, mencionó que Silvia Pinal, tras ser hospitalizada, no tardaba en partir de este mundo. Rápidamente, este comentario se hizo muy popular en redes sociales y se afirmó que a la periodista le faltaba tacto. Estos comentarios llegaron a los oídos de la familia Pinal Guzmán. Y mi hermana Alejandra Demán le habló para ponerla en su lugar y le dijo todo lo que le tenía que decir. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.